El villano carnaza ha secuestrado a nuestras mascotas Y con Jorpy nos convertiremos en superhéroes para detenerlo ¡Jorpy, Jorpy, Jorpy, Jorpy! ¡Mixaki, Mixaki, Mixaki! ¡Jorpy, Jorpy, Jorpy! ¡Mixaki! ¡Han secuestrado a mi mascota! ¿Qué? ¡Jorpy! A ti también te secuestraron tu gatito Y a ti también te secuestraron a tu perro Así es, Jorpy Y si no has sido vos tratando de trolearme Entonces, ¿quién ha secuestrado a nuestras mascotas? Yo también digo lo mismo, Mixaki ¿Quién habrá sido un ladrón? Ay, recuerdo que dejamos a nuestras mascotas aquí anoche hablando entre ellas Pues mira, voy a revisar las cámaras y vamos a ver quién secuestró a nuestras mascotas Eso es muy inteligente, revisa las cámaras Pues bien, pues bien, veamos, Jorpy Mira, mira, Jorpy, ahí están nuestras mascotas No puede ser, Mixaki, ¿qué es ese monstruo? Oh, no, ¿y qué es eso? Parece que es Carnage Ah, estas son las mascotas de esos noobs Ahora ustedes van a ser mis rehenes Me llevaré estas mascotas de esos jugadores noobs Estos noobs jamás me ataparán Ustedes mascotas van a ser mi alimento No puede ser, Mixaki Pues yo creo que nuestras mascotas ya se perdieron para siempre Yo no me voy a enfrentar a ese monstruo Uy, ese monstruo se ve muy fuerte, es gigante No puede ser, Mixaki, Carnage secuestró a nuestras mascotas Ahora, ¿qué vamos a hacer para salvarlas? Uy, sí, Jorpy, ¿cómo lo vamos a detener? Aunque, mira, parece que ha dejado un libro aquí Vamos a leerlo He capturado sus mascotas, jugadores noobs Y si quieren recuperarlos, tendrán que vencer, minútiles Con cariño, Carnage Uy, no puede ser, Jorpy Ese Carnage sí se llevó a nuestras mascotas ¿Cómo vamos a detenerlo si no tenemos poderes, Jorpy? Eh, qué buena idea, Mixaki Hablando de superpoderes Conozco unos superhéroes que se vinieron a vivir acá a la ciudad ¿Qué? ¿A qué ciudad, Jorpy? Si vivimos en este vecindario donde hay solo cuatro casas Se nota que has estado muy poco activo en este servidor, Mixaki Hace bastante tiempo fundaron una ciudad acá al lado ¿Qué? ¿Una ciudad? Pues quiero verla, te sigo, te sigo, Jorpy Vamos a pedirle ayuda a esos héroes para que venzan a Carnage Así es, Mixaki Y vamos a poder recuperar a nuestras mascotas Y mira, Mixaki, esta es la super ciudad ¿Qué, Jorpy? ¿Esta ciudad siempre ha estado aquí? Nunca la he visitado Es que has estado muy poco activo en el servidor Y por tu culpa secuestraron a nuestras mascotas Uy, sí, no las cuidamos muy bien, Jorpy Aunque esta ciudad es enorme ¿Y dónde están los superhéroes? Eh, pues, Mixaki, he escuchado que los superhéroes viven en una torre Y la torre más alta y más épica de la ciudad es esta Uy, esa torre se ve gigante Es más alto que las nubes ¿Estás seguro que los hebres viven ahí? ¿Y cómo llegaremos hasta allá arriba? Para llegar hacia allá arriba... Mira, Mixaki, acá hay un helicóptero ¿Un helicóptero? Pues, eh, Jorpy, ¿sabes manejar helicópteros? Sí, Mixaki, yo ayer leí un libro de cómo manejar helicópteros Ven, súbete Ah, no sé si con un libro podás aprender a manejar Pero bueno, confío en vos, Jorpy Vamos, súbete, Mixaki, confía Mira, Mixaki, estamos volando ¡Oh, qué, Jorpy! ¿Cómo sabes manejar esto? ¡Y en un solo día con un libro! ¡En un solo día con un libro! Soy todo un genio, Mixaki Ahora, ¿dónde tenemos que subir? ¡Guíame! Arriba, 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 Jorpy, arriba Yo aprendí a manejar helicópteros, pero no aprendí a aterrizarlos ¿Qué? ¿Cómo que no sabes aterrizar, Jorpy? Sube, solo, sube, solo, sube Vamos, vamos, Mixaki, aunque me da muchísimo miedo Así que vamos a tener que aterrizar muy forzosamente Creo que nos vamos a estrellar Ok, vamos, 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 Jorpy Mira, Mixaki, aquí hay un lugar para aterrizar, pero está lleno de zombies ¡Oh, no, Jorpy, ahí está lleno de zombies! Pero aterriza, aterriza, que ya me estoy mareando Y el helicóptero se está cagando sin combustible Vamos a tener que aterrizar de emergencia ¡Mixaki, no soy capaz de aterrizar! ¡Tírate! ¡Mate! ¡Me ha dejado arriba! ¡No, no, no, no! ¡Hay un montón de zombies! ¡Mixaki, me dan mucho miedo los zombies! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Jorpy, vamos a tener que luchar contra estos zombies! ¿Qué? ¡No, Mixaki, yo no quiero luchar! ¡Tú sabes que a mí no me gusta eso! Pues vamos a tener que hacerlo si queremos encontrar a esos superhéroes ¡Mixaki, ayúdame! Todos te persiguen a ti, Jorpy ¡Yo los distraigo, yo los distraigo! ¡Tengo muy poca vida, Mixaki! ¡Sálvame, por favor! Pues bien, yo los mato mientras te persiguen a vos ¡Ay, no, no! ¡Me están pegando todos, Jorpy! ¡No puede ser, no puede ser! ¡Yo los distraigo, yo los distraigo! ¡Yo voy a hacer la carnada! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, me están quitando muchos corazones, Jorpy! ¡Mixaki, ayuda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Los acabemos! ¡Ay, Jorpy! ¡Me están pegando todos! ¡Mixaki! ¡Tomen, tomen, 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 zombie! ¡Sí! ¡Ay, Jorpy, ¿me pegaste a mí? ¡Vamos, vamos, Jorpy! ¡Son los últimos! ¡Vamos, Mixaki! ¡Sí! ¡Vencimos a todos! ¡Uy, Mixaki, eso fue un buen combate! Ahora tenemos que buscar a los héroes ¡Qué raro, Mixaki, porque hay un cofre en la azotea de este edificio! ¡No tiene sentido! ¡Vamos a ver qué hay dentro! ¡Vamos a ver, Jorpy! ¡Y qué! ¡Mira! ¡Hay un montón de trajes de superhéroes! ¿Qué es esto? Y los superhéroes no se enojarán con nosotros por robarnos sus trajes Ah, no creo Si lo han dejado aquí es porque es de uso público ¡Usemos el de Superman! ¡Uy, voy a ser Super Jorpy! ¡Y yo voy a ser Super Saki! ¡Mira! ¡Oh! ¡Me han dado un montón de habilidades! ¡Veo que tenés un montón de habilidades, Jorpy! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mixaki, que puedo volar! ¡¿Qué? ¡Podemos volar! Y mira, Jorpy, siendo Superman tenemos un montón de corazones ¡Es verdad, Mixaki! ¡Eh, qué pasa! ¡Mixaki, ayúdame! ¡¿Qué? ¡Estamos flotando! ¡Ay, Jorpy, ¿a dónde te vas? ¡Y yo también a dónde me voy! ¡Ay, Mixaki! ¡No, Jorpy, Jorpy, te estás cayendo! ¡Voy a salvarte! ¡Eh, pero, espera, Mixaki! ¡Pero si yo también puedo volar! ¡Es verdad! ¡Oh, mira! ¡Esto es increíble! ¡Pero volamos súper rápido, Mixaki! ¡Claro, tenemos el traje de Superman! ¡Entonces tenemos sus poderes! ¡Es verdad! ¡Y mira, podemos ir por las nubes! ¡Esto está increíble, Jorpy! ¡Esto es demasiado épico! ¡Ahora ya no necesitaremos un helicóptero para volar, Mixaki! ¡Iremos más seguros! ¡Es verdad! ¡Así podemos volar muy a gusto! ¡Mixaki, ven! ¡Bajemos a probar nuestros poderes! ¡Vamos, vamos, vamos, Jorpy! ¡Los probemos! ¡Y parece que en nuestro inventario tenemos dos nuevos ítems, Jorpy! ¡Es verdad! ¡Estos deben ser los ojos láser de Superman! ¡Y también tenemos el aliento helado de Superman! ¡Mira esto! ¡Uy, qué épico, Mixaki! ¡Necesito probar esto ya! ¡Ay, cuidado! ¡Lo siento, lo siento, Jorpy! ¡Es que siendo Superman todavía no controlo bien mis poderes! ¡Tenemos que aprender a controlarlos! ¡Y para eso vamos a buscar algunas víctimas! ¡Como esta ovejita! ¡Ven acá! ¡Vamos, vamos! ¡Toma! ¡Aunque Superman, de hecho, no mata, Jorpy, a personas buenas y animales! ¡Es verdad, Mixaki! ¡Pero el problema es que yo no soy Superman! ¡Yo soy Jorpy! ¡No, Jorpy! ¡Tenemos que ser supermanes buenos! ¡Vamos a buscar enemigos! ¡Tienes razón! ¡Vamos a buscar algunos enemigos! ¡Aunque a mí me gusta más ser el villano! ¡No, no, Jorpy! ¡Tenemos que ser buenos como Superman! ¡Y mira! ¡Acá parece que hay una casa de villaguer! ¡Hay un montón de villaguer! ¡Eh! ¡Pero qué montón, Mixaki! ¡No sé si seremos capaces de matarlos! ¡Estos son demasiado fuertes! ¡Y mira cómo atacan! ¡Vamos a congelarlos! ¡Los vamos a congelar, villaguer! ¡Mueran! ¡Este aliento de Superman está superchetado! ¡Es verdad, es verdad! ¡Y también la espada láser! ¡Vamos, vamos, Jorpy! ¡Los acabemos con nuestras habilidades! ¡Mira, mira esto! ¡Oh! ¿Qué fue eso, Mixaki? ¡No sé, no sé! ¿Cómo hiciste eso? ¡Es una habilidad de Superman! ¡Ocúpala, acúpala, Jorpy! ¡Vamos! ¡Mueran! ¡Oy! ¿Qué acabas de hacer, Jorpy? ¡Lo saqué volando! ¡No sé cómo lo hice, Mixaki! ¡Los acabemos! ¡Mira, mira, mira mis superpullos! ¡Mixaki, eres muy buen Superman! Somos muy buenos superhéroes, Jorpy. ¡Ay, Jorpy! Vencer a estos enemigos fue súper fácil. Creo que ser Superman nos hace súper fuertes. Es verdad, Mixaki, no me quitaron nada de vida. Ser Superman es muy aburrido. Me gustaría ser mejor un superhéroe sin poderes. ¡Es verdad! A mí también. ¿Qué te parece si somos Batman? ¡Vamos a ver si tenemos a Batman! Batman me gusta mucho más que Superman. Y eso que no tiene poderes. Pero Batman es mucho más inteligente. ¡Es verdad, es verdad, Jorpy! ¡Vamos a ver si tenemos a Batman! ¡Pues sí, mira! ¡Tenemos a Batman! ¡Sí, Mixaki! Batman me gusta mucho más. ¡Vamos a ver cómo nos queda el traje! ¡Bien! ¡Me voy a sacar el de Superman! ¡Y me voy a poner el de Batman! ¡Oh, Jorpy! ¡Te ves increíble! ¡Perfecto, Mixaki! ¡Ahora soy el pájaro loco de la noche! ¡Te ves increíble, Jorpy! ¿A que sí, Mixaki? ¡Soy mucho más inteligente! ¡Soy muy fuerte! ¡Y mis padres murieron! ¡Es verdad, Jorpy! ¡No tenemos padres! ¡Pero aún así somos súper poderosos! ¡Porque mira, Jorpy! ¡Lo que tenemos en el inventario! ¡Tenemos un Batarang! ¡Y tenemos minas! ¡Un súper cuchillo de Batman! ¡Mira cómo mata a esta gallina! ¡Oh, sí! ¡De verdad es un... Bueno, no es un súper cuchillo, es un cuchillito, pero es el cuchillo de Batman. ¡Y al ser el cuchillo de Batman es súper fuerte! ¡Es verdad! ¡Mira, matamos a los animales de sólo dos golpes! ¡No! ¡No puede ser, Mixaki! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ven, por favor! ¡Ven! ¡Adiós! ¡No! ¡Pisaste una caca, Jorpy! ¡Sal, sal, sal de esa caca! ¡Oh, qué asco! ¡Ahora ensuciaste el traje de Batman! ¡Es verdad, Mixaki! ¡El traje quedó súper sucio! ¡Oh, no! ¡Jorpy, Jorpy! ¡Hay un montón de enemigos! ¡Y ahí zombies chiquititos! ¡Esos son muy rápidos, Mixaki! ¡Y siendo Batman no podemos correr tan rápido! ¡Uy, es verdad! ¡Sólo tenemos nuestros Batarangs! ¡Intentemos derrotarlos, Jorpy! ¡Es verdad! Igualmente Batman es súper fuerte. ¡Vamos a poder derrotarlos de todas maneras! ¡Tomen, tomen, tomen mis Batarangs! ¡No! ¡No, Jorpy! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Tenemos que tener mucho cuidado porque Batman detrás del traje es un simple humano. Así que podemos morir muy fácilmente. ¡Uy, ya me quedé sin Batarangs! ¡Me quedan sólo cinco! Yo tengo bastantes Mixaki. Yo puedo defenderte. Pues voy a colocar una mina. ¡Oh! ¡Mate ese zombie! ¡Va a poner otra vez! ¡Guarda, Jorpy! ¡Cuidado, cuidado, Jorpy! ¡Mixaki, Mixaki! ¿Pero qué haces? ¡Eso no son cosas inteligentes de Batman! ¡Me explotaste y me estoy quemando! ¡Toma, toma, Jorpy! ¡Toma estas minas! ¡No, pero! ¡Mixaki! ¡Ay, Jorpy! ¡Te están persiguiendo un montón de monstruos! ¡Los matemos con las minas! ¡Oh, es verdad! ¡Coloquemos de minas! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Aunque aún quedan un montón de monstruos! ¡Vamos, vamos! ¡Exploten! ¡Dame un abrazo, Mixaki! ¡Ay, Jorpy! ¡Me querés matar, me querés matar, Jorpy! ¡No, te voy a matar, te voy a llenar de minas! ¡Yo no te quería matar! ¡Pisa, pisa! ¡Mira, mira, mira! ¡Uy, Jorpy! ¡No te moriste, Jorpy! ¡Sos igual de fuerte que la noche! ¡Sos el Jorpy de la noche! ¡Y ahora vas a tener un... ¡Eh, no, Mixaki! ¡Deja de hacer eso, rata! ¿Qué? ¿Puedes volar, Jorpy? ¡Puedo planear! ¡Tengo las alas de Batman! ¡No seas tonto, Mixaki! ¿Y por qué a mí no me dejas usarlas? Tú no puedes usarlas porque tú eres Robin y yo soy Batman. Entonces, pues, no puedes utilizarlo. Yo me parezco más Batman que vos, así que yo debería ser el Batman verdadero, ya que Batman coloca un montón de bombas. ¡Mixaki, deja de hacer eso! ¡Mixaki, esto está muy divertido, pero estamos olvidando nuestro objetivo principal! ¡Tenemos que salvar a nuestras mascotas! ¡Es verdad, Jorpy! ¡Tenemos que salvar a nuestras mascotas! ¡Tenemos que convertirnos en otro superhéroe! Tienes razón, Jorpy, aunque la verdad es que me encanta poner minas a los animales. ¡No, no, no! ¡Que no explote, que los trajes van a desaparecer! Me voy a sacar de una buena vez este traje de Batman y vamos a probar los que quedan. ¡Ay, no! ¡Esta gallina, no! ¡Agarra el traje, agarra el traje, Jorpy! ¡Rapio, rapio el traje! ¡He tomado el de Flash, Jorpy! ¡Oh, qué! ¡Tenemos supervelocidad! ¡Soy Jorpy Virgulini! ¡Sí! ¡No! ¡Somos rapidísimos! ¡Eh, pero me cae al agua! ¡Sácame! ¡Mixaki! ¿No tiene supersalto o algo así? ¡Y mira, Jorpy! ¡Y tenemos una espada eléctrica en nuestro inventario! ¡Es verdad! Y siendo Flash podemos ir super rápido. ¡Ningún zombie podrá alcanzarme! ¡Esto está increíble, Jorpy! ¡Pues bien, matemos a todos estos enemigos! ¡Esta espada de rayos está increíble! ¡Mira cómo los electrocuta! ¡Hace un montón de daño! ¡Que los mata de un golpe! ¡Además no nos pueden ni golpear los monstruos, ya que somos rapidísimos! ¡Y me gusta ser Flash, ya que Flash es uno de mis superhéroes favoritos! ¡El mío también, Jorpy! ¡Y esto los voy a electrocutar con mi super velocidad! ¡Oh, es increíble! ¡Mira, mira, Jorpy! ¡Somos rapidísimos! Podríamos hacer una carrera. ¡A ver quién es el más rápido! ¡Es verdad, Mixaki! ¡Debes estar preparado para ser derrotado por mi velocidad! ¡No! ¡Aquí Flash, Saki te va a ganar, Jorpy! ¡Ven, ven aquí que vamos a hacer una carrera! ¡Vamos a hacer una carrera a ver quién llega primero a la ciudad! ¡Ok, Mixaki, estoy muy de acuerdo! ¡Y vas a ver que te voy a ganar! ¡Entonces, en su marca! ¡Listos! ¡Fuera, vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, Jorpy! ¡Te voy a ganar, te voy a ganar, Jorpy! ¡Claro que no! ¡Ok, Mixaki! ¿Para qué lado queda la ciudad? ¡Creo que por aquí! ¡Vamos, ven, sígueme! ¡Vamos, vamos, Jorpy! ¡Te voy a ganar, te voy a ganar, Jorpy! ¡Claro que no, Mixaki! ¡No! ¡Me ganaste! ¡Vamos, pero qué? ¡Llegué, pero qué pasa! ¡Hay un montón de ayudantes de Karnash! ¡Es verdad, estos son secuaces de Karnash! ¡Qué rata! ¡Vamos, vamos, los tenemos que derrotar! ¡Están atormentando la ciudad, Jorpy! ¡Es verdad, por eso es que en la ciudad no hay superhéroes! ¡Karnash los tiene secuestrados también! ¡Es muy seguro, Jorpy, pero ahora con nuestra supervelocidad de ese Karnash nunca nos podrá detener! ¡Esas arañas eran bastante fuertes, pero no muy rápidas, como Flash! ¡Como nosotros, que somos supervelocistas, Jorpy! ¡Es verdad, Mixaki! ¡Y yo te gané la carrera, recuérdalo! ¡Ahora me vas a tener que pagar mil diamantes! ¡No! Aunque siendo Flash, voy a poder picar los diamantes súper rápido ¡Es verdad, Mixaki! ¡Tenemos superhabilidades! ¡Y mira lo que tengo para ti! ¡Qué, Jorpy! ¡No! ¡Qué rata! ¡Sos una rata, Jorpy! ¡Sos una rata! ¡Vení aquí, Jorpy! ¿No podrás alcanzarme? ¿No qué? ¿Con qué me pegaste? ¡Perfecto, Mixaki! ¡Ya derrotamos a todas las arañas! ¡Pero mira qué es eso! ¡Es un cofre! ¿Qué? ¿Un cofre? ¡Y también un libro! ¡Es verdad, Mixaki! ¡Vamos a ver qué dice el libro! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Es otra carta! ¡Malditos noobs! ¡No les queda mucho tiempo para que me coma sus mascotas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jamás podrán detenerme! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Maldito Carnage! ¡Se va a comer a nuestras mascotas, Mixaki! ¡Tenemos que hacer algo rápido! ¡Es verdad! ¡Debemos ser un superhéroe más fuerte para detenerlo! ¡Vamos a ver qué superhéroe nos queda! ¡Y parece que es Spider-Man! ¡Y también Miles Morales! ¡Yo quiero ser Miles Morales! ¡Pues entonces yo voy a ser Spider-Man! ¡Oh! ¡Me voy a poner el traje! ¡Mira, mira, mira, Jorpy! ¡Mira, soy Spider-Man! ¡Oh! ¡Pero a mí me queda mucho mejor el color negro! ¡Es verdad! ¡Te ves superpoderoso! ¡Igual que Miles Morales, Jorpy! ¡Y mira, tenemos disparadores! ¡Es verdad, Mixaki! ¡Tenemos disparadores! ¡Con esto podremos engancharnos a los edificios! ¡Oh! ¿Cómo hiciste eso, Jorpy? ¡Pues creo que nos vamos a poder columpiar! ¡Mira! ¡Eh, Mixaki! ¡Qué épico! ¡Oh! ¡Ahora podemos columpiarnos como Spider-Man! ¡Oh! ¡Podemos subir a la cima de los edificios! ¡Es verdad, Jorpy! ¡Voy a subir a este edificio y voy a ver todo desde aquí arriba! ¡Ahí voy, Mixaki! ¡Ahí, Jorpy! ¡Uy! ¡Tenemos que aprender a controlar estos poderes! ¡Es verdad, Mixaki! ¡Pero al menos como el Hombre Araña no me hago daño de caída! ¡Es verdad! ¡Al ser Hombre Arañas no tenemos daño de caídas! ¡Y también nos podemos pegar a las paredes! ¡Perfecto! ¡Lo logré! ¡Subí a mi primer edificio, Mixaki! ¡Uy, ahí voy! ¡Aquí estoy, Jorpy! ¡Eh, Mixaki, mira! ¡La torre de los superhéroes está encendida! ¡Debe haber alguien en casa! ¡Pero si está encendida y no hay ningún superhéroe defendiendo la ciudad! ¡Entonces, ¿quién está en la torre? ¡Mixaki, lo más seguro es Carnage! ¡Es verdad! ¡Tal vez Carnage tiene secuestrado a nuestros animales y a los superhéroes! ¡Vamos a rescatarlos, Jorpy! ¡Vamos, vamos, Mixaki! ¡Vamos, vamos, Jorpy! ¡Tenemos que rescatar a nuestros animales! ¡Uf, perfecto! ¡Este edificio es demasiado alto, Mixaki! ¡Pero con los poderes del Hombre Araña vamos a llegar súper rápido! ¡Tenemos que darnos prisa, Jorpy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nuestras mascotas pueden estar en peligro! ¡Vamos, Jorpy! ¡Estás por aquí! ¡Vamos, sube, sube, sube! ¡Ahí voy, Mixaki! ¡Es que siendo Miles Morales tengo menos experiencia que Spider-Man! ¡Pues bien! ¡Aquí te espero, Jorpy! ¡Hasta que aprendas a usar tus poderes! ¡Perfecto! ¡Ahí voy, Mixaki! ¡Vamos, vamos, Jorpy! ¡Tenemos que subir a la torre! ¡Estamos muy cerca! ¡Es verdad, Mixaki! ¡Ya casi llegamos! ¡Vamos, vamos! ¡Subamos! ¡Sí! 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 Ahora tenemos que entrar y buscar a ese villano! Aunque mira, también tenemos otros disparadores Parece que con esto... ¡Oh! ¡Podemos lanzarte las arañas! ¡Oh! ¡Qué épico! ¡Puedo encerrarte! ¡Ven, Mixaki! ¡No, Jorpy! ¡No me encierres con tu telaraña! ¡Es verdad! ¡Esas telarañas las voy a guardar para Carnage! ¡Ese maldito secuestró a mi gatito! ¡Y también a mi lobo! ¡Vamos! ¡Debemos detenerlo! ¡Vamos a tirarnos por acá, Mixaki! ¡Rompamos este cristal! ¡Oh, Jorpy! ¡Aquí está Carnage! ¡Oh! ¡No puede ser, Carnage! ¡Este tipo es demasiado peligroso, Mixaki! ¡Oh! ¡Inútiles! ¿Qué hacen aquí, Noobs? ¿Cómo obtuvieron esos poderes? ¡Oh, Jorpy! ¡Tiene a nuestras mascotas secuestradas! ¡Debemos detenerlo! ¡Vamos! ¡Nosotros podemos! Tenemos que utilizar los poderes de Spider-Man ¡Vamos, Mixaki! ¡Nosotros podemos derrotarlo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Oh! ¿En serio creen que me han derrotado? ¡No, Jorpy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡No te vuelvas a leer! ¡¿Qué, no?! ¡Se volvió a levantar! ¡No! ¿Qué? ¡Carnage ha invocado un montón de zombies! ¡Vamos, tenemos que matar a todos esos zombies, Mixaki! ¡Vamos, vamos! ¡Los detengamos! ¡Carnage me está mareando demasiado, Mixaki! ¡No, no, no! ¡Me van a matar, me van a matar! ¡Yo te ayudo, Spidersaki! ¡Voy a acabar con todos estos zombies! ¡Encárgate de Carnage! ¡Oh! ¡Ustedes no me vencerán! ¡Sólo los inútiles! ¡Podemos atacarlo desde la parte de arriba! ¡Es verdad! ¡Muy buena idea, Jorpy! ¡Vamos! ¡Y ahora te vamos a atacar, Carnage! ¡Ya falta poquito para matarlo! ¡Vamos! ¡Nosotros podemos! ¡Sí! ¡Lo derrotamos! ¡Sí, perfecto! ¡Somos los mejores Spiderman que existen! ¡Es verdad, Jorpy! ¡Somos muy buenos siendo héroes! ¡Ahora, Jorpy! ¡Vamos a liberar a nuestras mascotas! ¡Sí, por fin! ¡Muy bien! ¡Podré volver a ver a mi gatito! ¡El otro perro no importa! ¡A mí me importas este gato! ¡Chao que no importa! ¡Este lobo es el más bonito de todos! ¡Vamos, perrito! ¡Vamos, gatito! ¡Y sí, lo rescatamos, Jorpy! Si te gustó este video, amiguitos, suscríbete y dale like para una segunda parte. Y recuerda que puedes hacerte miembro del canal para tener beneficios exclusivos.